Buenas como están vengo a presentar el canal de repara tu mismo en este canal tendrán consejos y tutoriales para que aprendan a reparar las cosas por su propia cuenta también iremos subiendo contenido mientras ustedes vayan pidiendo consultando como verán en la página hay sección de consejos respuestas y hasta cursos también si se meten a los consejos podrán ver que está explicado con lujos detalles para que todos puedan entender y no haya ningún problema cualquier problema que pueda haber o error pueden contactarnos por acá o por la misma página el link de la página la dejaremos en la descripción de cada vídeo esto es repara tu mismo espero que le guste y le sirva de mucha ayuda